Cuando son las 10 y 59 minutos nos vamos hasta el Museo de la Estampa en la Avenida Bolívar de Caracas donde se realiza la presentación del primer Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano. Veamos. ...industrial que es una forma de darle sentido a la vida... Usual del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información a esta hora de la mañana cuando son las 11 en punto le damos la bienvenida a este contacto informativo desde el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez en la Avenida Bolívar en el día de hoy el Ministro del Poder Popular para la Cultura Fidel Barbarito realiza la presentación del primer Salón Nacional del Diseño Industrial Venezolano 2014 donde el eje temático principal es el equipamiento de vivienda de inmediato. Vamos a escuchar las palabras del Ministro Fidel Barbarito. La cotidianidad de avanzar en ese objetivo de la suprema felicidad, de conquistar la suprema felicidad, de avanzar hacia el vivir bien, que sea un espacio, este salón, para la reflexión, para el encuentro, que convoque, que congregue hacia formas de vida de mayor comodidad para nuestro pueblo y que además la creación este nazca desde la raíz de nuestra esencia cultural, de cómo las venezolanas y los venezolanos sentimos, de cómo nos expresamos, de cómo producimos las ideas, de cómo producimos la perspectiva, desde la perspectiva de la soberanía, para tener entonces, bueno, una vida acorde a nuestra cosmovisión, acorde a nuestra idiosincrasia. Esto es una iniciativa además que nos emociona mucho porque la articulación que ha generado es profunda, es diversa. Lo presentamos, yo le comentaba a Edgar, en el órgano superior de vivienda el lunes pasado, en la reunión del lunes pasado, y causó una sensación de mucha felicidad, de mucha pertinencia, ¿no? Porque este primer salón lo vamos a dedicar para apoyar a la gran misión vivienda Venezuela, ¿no? Bueno, el diseño de las luminarias, el diseño del mobiliario, de los utensilios de cocina, de los ventanales, las puertas, toda esa capacidad creadora que está generándose en torno a esa nueva forma de producción económica que está impulsando la revolución bolivariana. Pasábamos hace días en el gobierno de calle, con el ministro de Ambiente, por cierto, en Miguel Rodríguez, el compañero Miguel Rodríguez, estuvimos en un pata, en un centro especializado de madera, donde una serie de colectivos de carpinteros, a través de recursos especiales y de un proyecto especial del Ministerio del Ambiente, está desarrollando puertas y tienen capacidad de hacer 500 puertas en tres semanas. Ahora, si nosotros generamos un diseño que vaya a hacer del uso de la madera, un uso más racional, donde la materia prima pueda tener un tratamiento especial, donde logremos nosotros identificar los pesos específicos que deben tener esas puertas, el diseño con las bisagras, etcétera, va a ser un engranaje que va a ser posible del desarrollo de nuestro país, desde el punto de vista del desarrollo económico, industrial, mucho más factible, mucho más racional y con un alcance de eficiencia aún mayor. Hemos estado articulando, les decía, con el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Estamos articulando con el Ministerio del Ambiente, porque además debe ser un diseño sustentable, defensor del medio ambiente, generador de nuevas formas de relación entre los seres humanos y el medio ambiente, la naturaleza, ciencia y tecnología está incorporada aquí también en este equipo, industria, el Ministerio de Comercio, se prevé que de este salón y los que vienen crear una tienda de diseño 100% venezolano, que le permita al pueblo, que nos permita como pueblo, bueno, generar una nueva forma, nuevas formas estéticas para transformar la cotidianidad con sentido de pertenencia, con identidad. Lo repito, lo reitero, porque eso es fundamental, es una de las aristas, de los vértices de mayor importancia en este salón. Bueno, está obviamente el Ministerio de Comunas, está el Ministerio de la Banca Pública y, por supuesto, los Ministerios de Educación Básica y Educación Universitaria. Porque el salón, que tiene además la estrategia de impulsar la creación, tiene también como objetivo generar un espacio para congregar a todas aquellas mujeres y hombres que desde lo profesional, desde el estudio, desde la investigación, desde el oficio, estén vinculados con la invención, estén vinculados con el diseño. De esta manera, entonces, generar espacios para el intercambio de saberes, el intercambio de experiencias, formación, capacitación y darle una dimensión profunda a este, que no sea un evento solamente a venir a mirarnos, sino que sea efectivamente venir a conocernos y a crear de forma conjunta, de forma colectiva. Hoy estamos además en un día que es muy especial, porque estamos celebrando los 13 años del convenio Cuba-Venezuela. Un día, como hoy también, el Perú le entrega la espada al libertador Simón Bolívar. Es decir, simbólicamente estamos en un día de mucho poder, de mucha dignidad, de mucha unidad latinoamericana. Hay que agradecer muy especialmente a los misioneros de todas las misiones sociales. Yo le mando un saludo muy especial a los misioneros, a las misioneras de Misión Cultura, a todas las trabajadoras de Misión Cultura, a los colaboradores cubanos que han estado acompañándonos en esta construcción de una nueva forma de relacionarnos, que es la construcción de un nuevo modelo cultural, que es un modelo cultural desde el hombre, desde la mujer, en armonía profunda con la naturaleza. Donde nosotros tengamos la posibilidad de pensarnos en distintas formas de relación humana, distintas, digo, a la de la mercantilización de la relación humana, a la del capitalismo. Estamos construyendo en este país hermoso una nueva forma de vivir. Y es posible, el pueblo venezolano, las venezolanas y los venezolanos, estamos demostrando que es posible vivir desde lo humano, pensar en una sociedad realmente humana, donde la mujer y el hombre sean el objeto fundamental de gobierno, donde además los más necesitados sean quienes tengan mayor atención, mayores posibilidades para ir cerrando cada vez más esa brecha de desigualdades que ha dejado, bueno, ese modelo del capitalismo instalado desde hace más de mil años y que llegó aquí a estas tierras con la invasión europea. Este salón de diseño industrial tiene esa... está enmarcado en todo eso. Está enmarcado en la unidad latinoamericana, está enmarcado en la identidad nacional, está enmarcado en el esfuerzo por encontrar de forma soberana nuevas formas de producción, nuevas formas de decir, nuevas formas de mirarnos nosotras y nosotros los venezolanos, conscientes de la patria grande nuestra americana y conscientes de que estamos forjando, así, literalmente, forjando nuestro propio destino. Bien, y a esta hora el gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, preside la reapertura de las distintas áreas que conforman las escuelas de artes ubicadas en el recién remodelado edificio Andrés Eloy Blanco de la entidad zuliana.